Cantando Venimos a celebrar Tu muerte y tu resurrección La luz de tu palabra nos guía Tu cuerpo es pan de comunión La luz de tu palabra nos guía Tu cuerpo es pan de comunión Unidos y en fiesta nos tienes aquí Y somos tu iglesia Señor Sentimos palpitar tu presencia Nos das a compartir tu amor Sentimos palpitar tu presencia Nos das a compartir tu amor Alegras venimos Señor a tu altar Contigo queremos cantar Venimos a escuchar tu palabra Venimos a comer tu pan Venimos a comer tu pan Venimos a comer tu pan Venimos a comer Gracias.